Quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento al señor presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza y apoyo al hacer suya y suscribir la propuesta de reforma judicial emanada del propio Poder Judicial de la Federación. Este gesto político que mucho valoro corrobora su respeto a la independencia judicial. Les comento que en varias ocasiones el presidente, el consejero jurídico y yo comentamos que el Poder Judicial Federal no requería una reforma estructural, la conformación, el diseño constitucional de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal es adecuada, tan lo es que durante el último año hemos podido avanzar en reformas internas muy trascendentes para transformar el Poder Judicial de la Federación. Además, emprender ahora una reforma que modifique la estructura de la Corte o del Consejo de la Judicatura podría atentar contra la independencia judicial y debilitar a la institución cuando lo que se requiere es un Poder Judicial fuerte, independiente, legitimado y prestigiado.